Así que como ya saben, como dice el rap de Fernanfloo, botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro, un poco más logrado, y de uno es que te voy a hablar yo, yo, yo soy Fernanfloo, y muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo, espero que el video te haya entretenido, dale pulgar arriba si ya formas parte de esos 13 millones de personas que conformamos en este canal, es increíble lo que yo entiendo, yo lo entiendo, de verdad, de verdad quiero que ustedes abajo en la cara de comentarios me expliquen por qué están suscritos a mi canal, o sea, quién les llama la atención de mi canal, que están aquí esperando video tras video, y esto sigue creciendo y va para adelante.